Bueno, hola, buenas tardes. Estamos acá comenzando otro vivo desde la Fundación Favaloro. Acabamos de entrar acá a esta oficina, vamos a aprovechar ahora para sacarnos los barbijos que venimos de la calle y contarles que cuando uno se saca el barbijo después de hacer la actividad que quiso hacer, debe hacerlo desde los costados sin tocar el frente, no llevarse las manos a la cara y una vez que terminamos nos lavamos con alcohol en gel. Si nos queda cualquier duda es muy importante no tocarse la cara después de haber manipulado el barbijo. Les recordamos también que la institución está preparada para recibir a todos los pacientes con un circuito muy seguro de circulación con un triage en la puerta donde van a ser evaluados, se les va a tomar la fiebre, les hacen una encuesta y les dan un papel de libre circulación dentro de los circuitos que están preparados para pacientes no COVID. Tenemos un área exclusiva para pacientes COVID y esos dos circuitos no se cruzan en ningún momento dándoles mucha seguridad para cuando están en el oso cósmico. Es más seguro estar viendo un médico en una institución que está bien preparada para atender pacientes COVID que estar en cualquier otro entorno cerrado. Si pueden ir a hacer las compras, si pueden ir al supermercado, pueden ir a una institución que está preparada para ver a pacientes en forma segura. Y esto es muy importante porque no deben en ningún momento retrasar las consultas de enfermedades crónicas o nuevas enfermedades que no tengan que ver con el COVID porque eso también puede generar un montón de problemas que no tienen nada que ver con el COVID y que muchos pacientes por temor están retrasando. Así que no retrasen su consulta y especialmente los controles que tenían. Aunque sean controles sanos, no los retrasen porque detectar enfermedades a tiempo ayuda muchísimo. Ya son más de 200 personas que se nos están sumando. Les agradecemos a todos por el interés. De hecho, pusimos este vivo porque llegaron un montón de consultas intrapandemia de un montón de síntomas gástricos y digestivos que aumentaban intrapandemia y por eso la Fundación nos pidió hacer este vivo. Así que nos vamos a presentar. Yo soy el doctor Alejandro Niponice, el jefe de la unidad de esófago de la Fundación y me acompaña hoy el doctor Mauricio Ramírez, que es un cirujano staff de nuestra unidad. Nuestra unidad de esófago está integrada por cirujanos, gastroenterólogos, nutricionistas, oncólogos y clínicos que hacen que demos un manejo integral de esta patología. Así que, habiendo hecha esta introducción, Mauricio, vamos a explicarle un poquito a la gente por qué en la pandemia está pasando lo que pasa. Muchas de las consultas que tenemos son sobre gente que tiene dolor en epigastrio, que tiene pirosis, ardor, acidez, los síntomas comunes que todo el mundo conoce porque alguna vez vio en la tele o alguna vez leyó, pero que se exacerban en estos momentos de estrés. Y hay que recordarles que el cuerpo a veces tiene una sola forma de ladrar. Yo siempre le hago la comparación a los pacientes con un perro. El perro cuando está asustado ladra, cuando está contento ladra, cuando tiene hambre ladra y ladra de una sola manera. El que conoce al perro a veces se puede dar cuenta si el ladrillo es diferente, pero en la gran mayoría de los casos uno no sabe qué es lo que está pasando y al cuerpo le pasa a veces lo mismo. El estómago ladra de una sola manera. Cuando tiene acidez, cuando está angustiado, cuando tiene diferentes cosas, por eso decimos que el estómago es el segundo cerebro del cuerpo. Porque cuando nos pasan muchas cosas acá, repercuten en cómo lo sentimos acá. Y cuando hay una situación de estrés tan clara como es esta pandemia, esto se exacerba. ¿Por qué, Mauricio, pasa esto que en la pandemia muchos síntomas que normalmente eran esporádicos o que los manejábamos, ahora se tornan inmanejables? Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, antes de responderte, quiero hacer hincapié en la importancia, así como del barbijo en el distanciamiento social. Yo con Ale trabajo todo el día, pero intentamos igualmente mantener un distanciamiento social igualmente importante que el uso del barbijo permanentemente. Y sí, totalmente entendemos que el estómago, sabemos que el estómago lo interpretamos, el estómago como el segundo cerebro, porque tiene mucha relación con el sistema nervioso justamente. Muchas de las cosas que nos repercuten anímitamente, se repercuten en malestar, en dolor, en sensación de displacer en el tubo digestivo. Y esto tiene que ver con que en estas circunstancias, como en cualquier circunstancia que nos genera estrés en la vida cotidiana, el estrés viene aparejado a la angustia, a la depresión, a un estado de displacer permanente que repercute hormonalmente generando ciertas respuestas a nivel digestivo, como por ejemplo, aumenta la producción de ácido por la producción de ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores, aumenta la producción de ácido, disminuye la producción de una barrera protectora del estómago, con lo cual uno siente más los síntomas de gastritis, de acidez, de dolor en la boca del estómago. De la misma manera, el estrés tiene otros neurotransmisores que nos hacen sentir aún más ese dolor. Hacen sentir más ese dolor y a esto se suma un tercer factor que es la hipervigilancia. Uno está permanentemente en esta situación de aislamiento, toma más en cuenta o se fija más en esos síntomas que antes los pasaba desapercibido, hoy en día los siente más o está más atento a estos síntomas. Nos pasa frecuentemente que pacientes que antes tomando una medicación lograban controlar sus síntomas o estaban bien, hoy en día en la situación de aislamiento ya no tienen la misma respuesta y es por eso que consultan. Claro, y tiene que ver con el estrés que cuando es una situación corta a veces puede ser algo que el estrés nos ayuda a resolver y cuando es crónico nos... Totalmente, a ver, la situación de estrés, esta situación de angustia es muy importante como una reacción porque nos pone el cuerpo en un estado de alerta que si esto se da durante cortos periodos de tiempo no se sirve, hasta nos es útil para poder tomar decisiones, para poder estar más alerta para retirar un examen al momento de tomar una decisión importante. Pero cuando este estrés se hace crónico es que empiezan las repercusiones y el desgaste del organismo y aparecen estas consecuencias. Claro, es como para que la gente sea una idea, el cerebro cuando uno está estresado lleva la sangre a los órganos más importantes. Hay que tomar una decisión, el cerebro, el corazón, el estómago de alguna manera paga el precio ahí y al hacerse crónico esa situación que en el momento vale, el estómago empieza a pagar el precio. Y nos están haciendo un montón de preguntas si, por ejemplo, sufro de pánico y me duele el estómago. Claro, es esto mismo que les contaba Mauricio, pero me parece interesante contarles un poco qué es la enfermedad por reflujo, que es lo que da esta acidez, esta pirosis, esta sensación de presión en la boca del estómago. Nosotros en Occidente tenemos una gran cantidad de pacientes con reflujo que tiene que ver con nuestra dieta. Para que se den una idea, en Occidente el 20% de la población se estima que tiene algún síntoma de reflujo. Hoy ya somos en este vivo más de 340 personas. O sea que yo me atrevo a decirles que 70 personas de las que nos están viendo, levanten la mano digital si pueden, 70 personas de las que nos están viendo o tomaron o toman en algún momento medicación para el reflujo. ¿Por qué? Porque justamente es una enfermedad moderna, súper relacionada con la dieta y con los hábitos que tenemos. La dieta rica en grasa y en azúcar en Occidente hace que el estómago se distienda, ahí nos empiezan a levantar mucho la mano, el porcentaje se corrobora siempre. Y esto hace que nosotros cuando comemos grasa o comemos azúcar, el estómago se distiende, se abre la unión del esófago con el estómago y los líquidos que normalmente están para digerir la comida vuelven hacia el esófago, que no está tapizado y preparado para recibir eso y nos da dolor en la boca del estómago. Entonces eso es lo que se conoce como enfermedad por reflujo. Ahora, ¿cuál es la primera pauta que yo tengo que tener para el reflujo? Primero es quedarme tranquilo que en la gran mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, usted imagínense 20% de la población de Occidente es un montón, en la gran mayoría de las veces ajustando la forma de cómo comemos nos puede mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Pero si con la dieta no alcanza, y ahí nos preguntan cuándo tengo que consultar, Mauricio, si con la dieta no alcanza, hoy la medicación ayuda muchísimo. Totalmente, totalmente Alejandro. La mayoría de los pacientes que tienen habitualmente síntomas de reflujo van a ser bien tratados con medicación y para los pacientes en los que la dieta y la medicación no les alcanza o la dieta se acorta mucho y les impide comer normalmente y la medicación no ayuda, es que uno debería consultar para ver con qué otras alternativas contamos. Claro, la pregunta dice, ¿cuándo tengo que consultar? ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Bueno, si yo tengo, el médico me dio pantoprazol o meprasol, cualquier inhibidor de, como se conoce, inhibidor de la bomba de protones para neutralizar mi ácido. Y yo tomo eso y no responde. Bueno, tengo que hacer una consulta para ver si corresponde a algún estudio más, hacerme una endoscopía. Es muy importante, las endoscopías son estudios súper seguros que nos dan un montón de información y nos pueden dar información de cómo está respondiendo al tratamiento. Ahí nos preguntan, por ejemplo, tomo pantoprazol y tengo pólipos, ¿qué pasa? Bueno, eso en una endoscopía, yo puedo ver si los pólipos están relacionados con la medicación, que es un efecto colateral poco frecuente, pero que sea, puedo ahí ver si tengo que cambiar la medicación, modificarla. En general, los pólipos que son relacionados a la ingesta de medicamentos no son un problema. Para los que nos hacen esa pregunta, quédense tranquilos, en general son pólipos benignos que no dan ningún problema, pero es bueno ya en esos casos ponerse en manos de un grupo multidisciplinario para ver si hay otras opciones. Lo más importante es no pasarla mal. Si yo lo manejo con la dieta, buenísimo. Si necesito medicación, hay medicación de venta libre, pero nuestro consejo es que vengan a consultar a un grupo multidisciplinario que va a ver esta patología desde varios lugares. Por eso les digo, nuestros consultorios de gastroenterología están preparados para ver a todos estos pacientes que alguna vez tuvieron algún problema y que tienen alguna duda y quieren tomar alguna medicación. Y si ya están tomando medicación y no están conformes con su calidad de vida, bueno, en la unidad de software, puntualmente, nosotros en el grupo más intervencionista, tenemos un montón de métodos, hay cirugías antirreflujo, hay tratamientos endoscópicos, hay un montón de cosas que se pueden hacer para tener buena calidad de vida. Lo interesante de esto es que esta es una enfermedad cuyo tratamiento apunta a mejorar la calidad de vida. Muchas veces no son tratamientos que son sí o no blanco y negro, sino que son cosas que tenemos que charlar con los pacientes y ver qué opciones, hay opciones que a algún paciente le caen mejor que a otra y por eso el abordaje multidisciplinario es muy importante. De nuevo, todos nuestros consultorios de gastroenterología están para recibir estas primeras consultas y las consultas que en esos ámbitos necesitan algo más especializado dentro de la unidad, también tenemos lugares para verlo. Nos preguntan cuáles son los alimentos que hay que evitar, Mauricio, principalmente cuáles son las dos cosas que tratamos siempre de decirle a nuestros pacientes que no tomen. De acuerdo, Alejandro, haciendo más hincapié en lo que decías del trabajo multidisciplinario, así como también hay gastroenterólogos, cirujanos y también hay nutricionistas en el equipo de la unidad de SOFO que pueden perfectamente armar una dieta y recomendarles cuáles son los alimentos que se pueden ingerir, cuáles son los que no y cómo hacerlo. Las porciones, las cantidades, pero básicamente lo que ya habías comentado, tratar de evitar las grasas, los azúcares muy refinados, el café que no sea descafeinado, el tabaco, el tabaco es un gran enemigo del reflujo, entre otras enfermedades, pero básicamente y en forma grosera son esos alimentos. Y aclararles a la gente que el azúcar no es solamente ponerle azúcar al café, sino todas las cosas dulces. Exactamente, las grasas es lo mismo, no únicamente la grasa que vamos a encontrar en la carne, sino también las medellunas de grasa, los bizcochos de grasa, lamentablemente todo eso que es muy rico genera reflujo y genera estos síntomas. Claro, nos preguntan si hay dieta para hiato. El hiato es el orificio anatómico del diafragma donde el esófago pasa hacia el estómago. Cuando eso está un poco abierto y el estómago tiende a subir al tórax, se llama hernia hiatal. Entonces la pregunta que nos hace justamente refiere a eso, si hay una dieta para hiato y es esto que les está contando Mauricio, evitar puntualmente grasas y azúcares. Pero sobre todo relajarse, estar tranquilos en esta etapa de pandemia donde la angustia puede exacerbar todos estos síntomas y tenemos que focalizarnos en la dieta y en consultar al médico para que nos oriente en nuestros hábitos. El ejercicio, el sobrepeso, por ejemplo, es un enemigo del reflujo porque aumenta la presión intradominal. Entonces tenemos que tratar de, hoy, aún intrapandemia, tratar de evitar el sobrepeso, ¿no? Totalmente, tratar de evitar el sobrepeso, la actividad física, incluso muchos me sirven la meditación. Son ejercicios o tips para tratar de, como quien dice, bajar un cambio, tratar de bajar esa ansiedad, tratar de bajar ese estado de alerta, tranquilizarse, comer lento, comer despacio, modelar las porciones. Son todos tips que nos van a ayudar a mantener la salud, por así decirlo, del tubo digestivo en esta situación de aislamiento. Hay una pregunta que nos están haciendo muy importante, Mauricio, que dice, tengo que hacerme una endoscopía y me da miedo. Bueno, esto es muy importante, es muy importante que se queden tranquilos de que las endoscopías en los centros preparados para esto son procedimientos absolutamente seguros. Nosotros tenemos una larga trayectoria, nuestro servicio de gastroenterología tiene un montón de experiencia y de protocolos para hacer la endoscopía segura. Las sociedades científicas hoy regulan a los centros y acreditan para que los pacientes estén tranquilos de que están certificados los centros en hacer endoscopías seguras. Y cuando la endoscopía es segura, nos da muchísima información. Y la endoscopía es un método de muy, muy, muy bajo riesgo que nos da un montón de información y que salva un montón de vidas. Y aprovecho, porque nosotros estamos hablando del estómago y de las cosas que consultaron hoy del tracto digestivo superior, pero aprovecho a comentarle a la gente de que no suspenda el screening de colonoscopía, de detección del cáncer de colon. Porque si bien no es nuestro tema, es muy importante que lo hagan. Hay pautas muy regladas de cuándo hacerse la colonoscopía. No dejen de hacerse ni la endoscopía alta ni la colonoscopía porque salva muchas vidas y la anestesia que se hace es una anestesia súper liviana, segura, que les garantiza que no van a sufrir y que no van a tener inconveniente. Ahí nos hacen otra pregunta, Mauri. Cuando como harina o azúcar siento dolor de estómago. Un poco más de lo mismo. Hay ciertos alimentos que pueden generar esta sensación de displacer o de dolor. Hay que estudiar mejor qué tipo de alimento, qué tipo de harina, qué tipo de azúcares. Iniciar con una prueba terapéutica con medicación y probar si se trata de reflujo o si hay otra patología asociada al intestino o al colon que tenga que ver con esto. Sin duda si hay que hacer una endoscopía, como decía Alejandro, muy importante para descartar un montón de enfermedades y alientar el tratamiento. La intolerancia a las harinas está un poco de moda, ¿no? Porque hay mucha gente que se autodiagnostica intolerante a las harinas. Y es verdad que hay un montón de pacientes hoy que se diagnostican con enfermedad celíaca que sí tienen intolerancia a las harinas. La enfermedad celíaca per se está asociada a mayores síntomas de reflujo. Pero en general cuando controlan los síntomas de celiaquía y mejoran la dieta, también se le van los síntomas de reflujo. Pero me parece importante destacarle a los que preguntan sobre las harinas es que muchas veces lo que ellos creen que es la harina es la grasa. Porque la mayoría de los alimentos que ellos consideran como harina son alimentos que son ricos en grasa. En general uno dice, como pan y me cayó mal. Y el pan por ahí no le cayó mal por la harina, sino porque tenía un montón de grasa, ¿no? O el bizcochito de grasa que vos mencionabas antes. Así que eso me parece muy importante también aclararlo. Bueno, hay un montón de pacientes nuestros que se están sumando, que se operaron con nosotros de otras patologías y aprovechan para consultarnos en vía virtual. Usted me operó de Acalacia y me tengo que hacer una endoscopía. O sea, estamos haciendo las endoscopías de control sin ningún problema. No están cerrados los turnos de control. Estamos haciendo toda la endoscopía de control para nuestros pacientes con Acalacia, con reflujo, con cáncer de esófago. Todas las patologías que vemos en la unidad normalmente los estamos tratando. Y me parece, Mauricio, importante, hay mucha gente que pregunta o se angustia porque en el contexto de su enfermedad por reflujo le diagnosticaron un esófago de Barrett. Me parece importante llevarle un poco de tranquilidad a la gente de que no se desesperen por lo que buscan en internet y nos consulten sobre qué es el esófago de Barrett. Totalmente, Alejandro. Es muy frecuente ver en el consultorio pacientes que vienen muy asustados con diagnóstico de enfermedad de Barrett porque lo googlearon en internet o porque encontraron cáncer asociado al Barrett en internet. Pero, de vuelta, es muy importante el control, el seguimiento, el buen diagnóstico de esa enfermedad, llevarles tranquilidad y contarles que los pacientes que son bien diagnosticados con Barrett y que llegan a una enfermedad neoplásica, a una enfermedad maligna después del Barrett, son la minoría que una enfermedad de Barrett bien tratada y bien controlada el paciente puede, o sea, llevar una vida completamente normal sin ningún problema. La enfermedad de Barrett no es otra cosa que una forma de defensa del esófago que no está preparada, no está preparada para soportar el ácido en pacientes con reflujo. Entonces, tienen ciertos cambios en la morfología de las células del esófago y eso es lo que llamamos enfermedad de Barrett. Claro, yo a veces, para simplificarle a los pacientes, porque es muy complejo el tema este de los epitelios, el epitelio de Barrett que se transforma, yo les doy el ejemplo, le digo esto, es como llevar un hincha de River a la popular de Boca, ¿no? En el momento, ¿qué va a hacer? Y mínimamente los goles de River no los va a gritar para pasar desapercibido, se va a sacar la remera y por ahí hasta se pone una remera de Boca para pasar desapercibido, pero ningún hincha de River va a ser nunca un hincha de Boca. Bueno, esto es algunas cosas que hacen las células del estómago cuando van al esófago para defenderse. O sea, es un buen mecanismo de defensa, pero hay que controlarlo, ¿no? En algún momento hay que sacarlo e invitarlo con el resto de sus hinchas. A ver si no se cambió de bando. ¿Se puede diagnosticar problemas de páncreas sin endoscopía? Bueno, vamos a aprovechar a invitarlo acá al doctor Nachman, porque nosotros trabajamos justamente en la parte de esófago y estómago, pero sabíamos que como estos son malestares digestivos, iba a haber preguntas de colon, de intestino helgado, de páncreas, y si hay alguien que está preparado para contestar todas esas preguntas, es el doctor Nachman, que es el jefe de gastroenterología de la Fundación Favaloro, y que entiende un poquito de cada tema, un poquito bastante de cada tema, y nos va a ilustrar sobre estas preguntas. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, aproveché a leer algunas preguntas mientras Alejandro y Mauricio hablaban. Ay, me aclararon que los hinchas de River no van a dar cancha de boca, así que jamás no se empiezan. Te lo aclaro porque uno se sintió tocado por tu comentario. Aproveché a leer algunas preguntas. Se refería a una madre con una hija con dolor abdominal que empezó hace un mes y no calma. Hay cosas que son importantes que si los síntomas aparecen y uno tiene la pauta clara cuando comenzó, eso requiere un control. Son cosas que no se pueden dilatar en el tiempo a pesar de toda esta situación. Hay que hacer controles, ¿sí? Después hablaban, había un paciente que había tenido pancreatitis y no toleraba ningún tipo de alimento, nada por el estilo. Eso también requiere un control especializado en ver si no quedó afectada la glándula del páncreas por lo que están haciendo mal, mal digestión y eso también requiere un control personalizado. Uno no puede generalizar en este tipo de difusión tratamiento para todos, para cada uno. Hay cosas que van personalizadas. Por ejemplo, que el páncreas no esté funcionando bien, hay que hacer una dieta especializada, así como muchas veces había mucha gente que preguntaba en cuestión de lo que hablaron antes, de los azúcares, de las harinas. Esto debe ser, digamos, es una dieta adecuada a cada individuo, por eso es importante los controles. Bueno, hay un tema que surge en muchas de las preguntas y que se asocia mucho a los pacientes que vemos nosotros con pirosis y con reflujo, porque el tubo digestivo en definitiva es uno solo y cuando se altera de un lado se puede alterar del otro y muchos pacientes que tienen reflujo también tienen colon irritable y hay muchos pacientes que tienen colon irritable que no tienen reflujo y nos están preguntando mucho sobre colon irritable porque tiene mucho que ver con el estrés y con este tema de la pandemia. Me imagino que hay muchos pacientes que también se exacerban sus síntomas de colon irritable. Así que, ¿qué te parece a vos? Yo la verdad que con respecto al intestino irritable tanto como el aumento también de los síntomas de reflujo muchas veces toda esta situación de estrés y de angustia y incertidumbre hace que bajen ciertas endorfinas que tenemos que generar el organismo entonces a estímulos que uno no se da cuenta por ahí cuando está relajado, disfrutando empiezan a molestar quizá con el mismo estímulo el mismo grado de reflujo que tenía antes o cuando está de vacaciones quizá está en la playa y se come un churro y no le molesta pero si lo hace acá en todo este contexto al mismo estímulo tiene mucho más molestia lo mismo pasa a nivel abdominal uno está mucho más irritable el umbral es más bajo todo irrita mucho más y obviamente que tanto el intestino irritable como la dieta están relacionados se está viendo cada vez más que el tema de la distensión la alternancia al ritmo evocatorio muchas veces tiene que ver no solo con la parte nerviosa sino también con que hay cierta intolerancia a algunos alimentos sobre todo alimentos que se consideran hidratos de carbono son azúcares que lo que hacen es fermentar a nivel del intestino con la flora intestinal y generan todos los síntomas de distensión a veces más gases puede haber alternancia de diarrea con constipación constipación, diarrea o sea es adecuado a cada paciente hay que ir viéndolo personalizadamente bueno, cuando éramos chicos íbamos al supermercado y en la estantería había un solo saller de leche hoy hay un arcoíris de colores ¿tiene que ver eso con la intolerancia? totalmente el 70% de las personas son intolerantes a la lactosa entonces muchas veces uno consume lácteos comunes y no sabe asociar porque lo interpreta a la leche o a los lácteos como algo sano y no interpreta porque se siente mal cuando uno le dice mire, va a tener que bajar el consumo de lácteos o consumir lácteos sin lactosa no entienden mucho pero bueno es notorio el cambio acá nos están diciendo que tienen terror a la colonoscopía bueno la verdad hoy la colonoscopía es un estudio de rutina es importante saber que el cáncer de colon es absolutamente prevalente en nuestro medio está por delante de los cánceres ginecológicos y tanto la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia musical es importante realizarlo en pacientes de por lo menos 45 o 50 años en adelante sabemos hoy que solo la cuarta parte de los pacientes que se deberían realizar algún tipo de estudio se lo hacen por lo cual es importante saber que tienen que realizar algún tipo de estudio fallecen aproximadamente 20 personas por día en Argentina por cáncer de colon que es una enfermedad les diré que hasta evitable así que es importante los controles así como tienen que hacer las mujeres los controles ginecológicos los hombres a partir de los 50 años el control urológico el control gastroenterológico con un estudio del colon es necesario bien y gracias Fabio nos preguntan también sobre la dispepsia que aconsejamos en la dispepsia bueno la dispepsia es muy similar a los síntomas que hablamos de disconfort en el dolor acá en el epigastro en la boca en lo que se llama la boca del estómago y es muy importante para la dispepsia lo mismo que para la pirosis o el reflujo tener un estómago que vacíe bien y para que el estómago vacíe bien se lo puede ayudar como dijimos antes con la dieta con los hábitos de dieta o sea en cómo comer en la forma todos deberíamos comer fragmentado porciones no muy grandes varias veces en el día esas cosas son fundamentales porque nos da más tiempo si yo como una sola vez por día y todo de golpe el estómago es como que tiene que trabajar mucho todo el tiempo y no logra vaciar toda la cantidad de alimentos que tiene que vaciar y lo que no puede vaciar va a generar como decía Fabio aire y ese aire va a tratar de salir y nos va a distender y va a dar esta dispepsia entonces el hábito de alimentos es muy importante pero también hay medicación que nos puede ayudar a vaciar el estómago más rápido y por eso los síntomas con los cuales uno debe alarmarse para consultar no es que cualquier síntoma de dispepsia uno tiene que correr porque para eso existe un montón de información general existen los medicamentos de venta libre pero cuando los síntomas son recurrentes una cosa es si yo tengo una gastritis un par de días porque comí algo que me cayó pesado porque tuve fiebre y me afectó un virus que me afectó un poco el estómago pero distinto es cuando yo a pesar de que pasa el tiempo estoy varias semanas con los mismos síntomas o un médico me dio omeprazol y estoy tomando omeprazol y eso no se dé bueno esos son los momentos donde yo tengo que consultar ni hablar si hay dificultad para pasar algún alimento o hay vómitos repetidos esos sí ya son signos de alarma mucho más importantes esto que decía Alejandro son los que los médicos conocemos como signos de alarma o banderas rojas esto es importante y es justamente lo que indica que no se puede postergar la consulta llámese que no puede tragar que sienta que no está pasando el alimento un dolor que empezó abruptamente y que no lo tenía previamente que cambió su forma de ir de cuerpo o que tiene un dolor abdominal en alguna parte del abdomen diferente a lo que tenía antes o que note que empieza a salir sangre por la materia fecal cualquier cosa que uno lo note como ajeno no se quede conforme con eso no trate de ir acomodando el síntoma tiene que consultar es importante una vez que uno descarta lo importante lo orgánico ahí se puede tomar medicación ver si calma pero no asuman ustedes que esto hay que tomar medicaciones que seguir adelante no consulte con un farmacéutico no consulte con un vecino tiene que consultar a un médico especialista y recalcar nos preguntan por qué decimos que es el cerebro el cerebro del estómago el segundo cerebro del cuerpo es lo que les comentaba el doctor Ramírez antes es un tema orgánico no es un tema solamente intuitivo o que uno dice bueno si cuando uno está hay un tema orgánico puntual que hace que el cerebro cuando está estresado inhiba sustancias que hacen que no nos protejan de la acidez gástrica y por eso esos síntomas se exacerban entonces cuando uno está angustiado puede tener una repercusión en síntomas abdominales inmediatamente por eso lo llamamos al estómago el segundo cerebro del cuerpo ahí había una pregunta que se operan de la vesícula y no aceptan algunos alimentos la verdad que la vesícula a veces tiene indicación de retirarse lo que pasa que es un órgano que tiene su función y muchas veces aquel paciente que se opera en la vesícula puede generar un aumento de la frecuencia defecatoria una diarrea crónica o muchas veces puede generar también una gastritis o un reflujo difícil de tratar porque el hecho de que no esté la vesícula hace que salga bilis todo el tiempo al intestino y esto repercute a nivel digestivo sí pero yo les vuelvo a repetir este vivo no reemplaza la consulta es fundamental ante cualquier síntoma que tienen que consultar porque aparte cada síntoma cada paciente cada antecedente es completamente diferente así que no asuman este vivo como un consejo para todo el mundo esto tiene que ser personalizado para cada paciente sí, sí, exacto esto es informativo por ejemplo hay un paciente que nos pregunta que tiene sensación de que le queda la comida atascada bueno ese es un síntoma súper categórico que debe consultar rápidamente porque cualquier enfermedad de las que afectan el esofa o el estómago que impiden comer cuando está detectada a tiempo es súper manejable y dejar pasar los síntomas puede transformarse en un problema así que ese es claramente un síntoma para incentivar a que vengan a consultarlo así que bueno Fabio gracias por tu tiempo gracias Mauricio y gracias a los más de 400 personas que se sumaron todavía hay 377 online gente de Entre Ríos de Concordia de Catamarca de Carmen de Patagones de Santa Fe de todos lados del país que se interiorizaron nuestras redes están siempre disponibles para consultas les recordamos los consultorios de gastroenterología clínica para cualquiera de estos malestares y los consultorios de la unidad de esófago para los que ya por ahí tuvieron alguna consulta y no pudieron mejorar todos los síntomas aún tomando medicación tenemos un montón de herramientas para ayudarlos así que los esperamos en forma segura y con circuitos para cuidarlos de atención dentro de esta pandemia lo otro es eso no sientan miedo en la atención tenemos un triage donde en la entrada al paciente se le interroga en cuanto a se toma la temperatura se interroga el contacto estrecho con algún paciente que haya tenido COVID se toman todas las medidas hay circuitos completamente separados se toman todos los recaudos de desinfección nos parecemos astronautas vestidos atendiéndolos y haciendo endoscopía así que no sientan miedo no dejen que el miedo supere la consulta y los síntomas aparte las salas de endoscopía están equipadas con presión negativa de aire o sea las chances de que circule filtros super seguros las chances de que circule cualquier virus ahí son ínfimas muy inferior a lo que uno se expone saliendo a la calle o haciendo alguna compra creo que el mensaje es ese si pueden ir a la verdulería pueden ir al médico en forma segura gracias a todos gracias